emparentadas de distintos tamaños, como los bugbears, los home goblins. Los goblins son tan prolíficos como los seres humanos, pero como especies son menos creativos y más inclinados a su comportamiento médico. La mayoría de los goblins viven en las partes salvajes del mundo, a menudo bajo tierra, pero permanecen lo suficientemente cerca de otros asentamientos humanoides como para asaltar sus caravanas comerciales y viajeros desapercibidos. Y eso es un goblins. Y dice más, para que me volví. Toma tu galla. El libro nivel uno. El libro. El libro. El libro. El libro. Los Goblin cortadores, como todos los Goblins, no luchan niña. Se lanzan en masa contra un único enemigo y rápidamente sacan provecho de las tácticas de Goblin para colocarse en posiciones de flanqueo. Si se hace evidente que están perdiendo la batalla, oirán con la estranza de Bill Banchard o de la batalla. Milan Dux. Agarra personajes demasiado grandes para sus batallas. Entonces le voy a poner que agarre un Goblin chiquito para que no ande tomando tres horas en la batalla. Y se llama la estrategia. Over and out. Robin se aburrió de leer acerca de los Goblins. ¿Quieres comentar algo más, Robin? Pues, aquí estamos en el año 2013, después de que el Papa se salió del Vaticano. Y... ¿Qué le pasó a un libro? ¿Cómo están mis tropas? ¿Cómo están mis tropas? Dele tear ver mucho más, 우와. Eres un libro de La Ciencia. Oh... Over and out. Si.